Recordaron una de las frases del líder histórico de la revolución en la que reconoció el valor de los jóvenes y la confianza que se debe depositar en ellos para emprender los desafíos que impone cada contexto. En otro momento, el primer teniente Alberto Acosta Milán transmitió el mensaje de la dirección política de la FARC a propósito de las seis décadas de constituida la UJC en la institución armada. En el encuentro se estimularon a los que se han destacado por su compromiso y entrega para perfeccionar el trabajo en todos los órdenes desde su condición de militantes. Mientras aquí otros iniciaron en las filas de la UJC. Más de 60 jóvenes hoy recibieron el carnet que los acredita como militantes de la juventud. Y un grupo de jóvenes de más de 20 jóvenes a nivel de región militar se reconocieron por su actitud destacada como dirigentes de la juventud. Un año cargado de restos. Muchas de estas tareas están encaminadas a la producción de alimentos. Y bueno, hoy un grupo de jóvenes de la región militar sin fuego en general están en esta tarea, que es la producción de alimentos. Y bueno, podemos decir que gran parte de estos jóvenes, el 91% de estos jóvenes hoy es militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tal conmemoración debió espacio para premiar a los ganadores de la provincia en la 46ª edición del concurso Amigos de la FARC. Dibujé unos helicópteros, unas montañas, también dibujé el comité militar. Jornada de celebración en la que participaron fundadores de la UJC en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un legado que trasciende hoy en generaciones de 100 fuegueros. Mayelin del Sol, Notic Sur.